Esta vez que celebre la gritería, la purísima concepción de amarilla, incluye en su gorra los dulces tradicionales nicaragüenses. Así lo recomiendan los dueños de dulcerías que comercializan sus productos en el Parque Nacional de Ferias. Usted encontrará gofios, cajetas de coco y de leche, tanto al por mayor como al detalle. El 100 de gofios los ofertan desde los 300 hasta los 500 córdobas. La propietaria del negocio Cacao de Sutiaba compartió con el público la receta para elaborarlos. De hecho es una receta tradicional de mi abuelita, yo la aprendí a hacer. ¿Están elaboradas a base de pinol y qué más? Pinol, pinolillo, leche, anís, canela y atado de dulce. De León se hicieron presentes los propietarios de dulcería Lucía Herrera para ofrecer coyolitos y piñonato de papaya. Este último el más demandado por sus clientes. Tenemos la oferta de la cajeta de leche, el bollo de coco, los coyolitos, el piñonate, que es una tradición siempre para la purísima. En la ciudad de León, la dirección es de la ermita de San Pedro Sutiaba, siete cuadras hacia el sur. La dueña de dulcería La Granadina ofrece una variedad de postres tradicionales, entre ellos el ayote en miel. A 20 pesos los tujo y si me hacen por encargo, puedo hacerlos un poquitito más pequeñito aquí en Secórdoba. Estos dulces y artículos tradicionales como juguetes los encuentra en el Parque Nacional de Ferias, donde el visitante además disfruta el agradable ambiente familiar que se organiza para ayudarlos a relajarse. Celia Méndez Romero, TV Noticias. Hoy traemos regalos, quiero hacer juegos con los niños, vamos a pasarlos.